El futuro es hoy, oíste es viejo, y si quieres ver a esta mujer con traje de charro Pues quédate en el video y también vamos a comentar lo del nuevo pase élite crack Y pues bueno, esto es lo que van a dar Que es este traje como de charro de mujer de México Sí, el que están viendo aquí, el que están sacando estos chinitos o estos tailandeses Bueno, esto va a estar en la Royal Oro Y pues sí, va a ser como este tipo de, les digo, de traje de charro de México Y pues sí, está negro, está cool, está pues digamos que, bueno, no, está bien horrible Pero pues para ser gratis, pues está bien Y creo que también van a dar el traje de hombre en la de tokens Y pues sí, estos chinitos aquí se están gastando la pasta Porque tienen de hecho acá una cuenta chetada ¿Qué mierda? 571 mil de oro Y a ver cuántos ceros tienen los diamantes Uno, dos, tres, tienen cinco millones de diamantes Estos fucking tailandeses o chinos Bueno, tienen como que una cuenta de, pues sí, de, como de, 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 de hacker No, no es de hacker, es como una cuenta de, ya saben, de, de los que prueban los juegos Antes de que salgan las actualizaciones Ven que igual dieron ahorita, pues a muchas personas esos tipos de cuentas Y pues sí, ya vas a tener esta mujer Esta mujer suela que sale aquí con traje de charro La verdad que, pues está muy, muy normal O sea, no es como que digas a qué trajazo me lo voy a comprar Voy a gastar ahí mi, mi riñón Voy a gastarme los diamantes Que de hecho, bueno, pues hasta lo dan por oro Y pues ya, es este, vean, está, está, digo, está, está bien para ser gratis Y, pues ahorita igual les voy a poner como que lo del Paz Elite Ven que ya sacaron desde ayer o desde antier Como las filtraciones Igual en este video ahorita les pongo todo eso Todo lo del Paz Elite Que va a ser de, de ninjas O tipo ninjas O sí, ahorita lo van a ver Pero pues díganme qué les parece este trajazo De esta, de esta, de esta mujer suela De esta chica, o como se le diga Y pues díganme por qué Por qué ellos tienen esta cuenta chetada De cinco millones de diamantes De hecho, este Ven que les dije que les iba a hacer un video De la niña endemoniada de Free Fire Del juego a las tres de la mañana Este, pues la verdad es que no llegamos a la meta Y pues ya me dio flojera hacer el fucking video Así que pues ya no lo saqué Pero, eh, bueno ya O sea, ya después de eso De, de, de tomar tanta flojera Pues he decidido sacarlo igual Y mañana lo hago Aunque no lleguemos a ni un, ni un Ah, vean, acá está el sombrero este de, de hombre Va a estar en los tokens estos rojos Y pues puede que dependiendo de tu, de tu zona Pues te lo cambien al revés Este, esté aquí la mujer Y en la Lucky Royale de Oro esté el hombre Pero pues sí, igual Te lo van a dar por tokens La verdad, este, este se ve De cerca, se ve muy detallado Hasta que hace algo, algo bien Este es de Free Fire Eh, sí, de cerca se ve bien detallado Y pues, digo, está bien Eh, yo tengo varios tokens Así que pues, eh, me la suda Gastarme aquí 150 tokens Y pues ya, este Ah, les decía Lo de la niña endemoniada Free Fire, eres malo Eres malo, hijos Demonios Que está muy chistoso Aquí les voy a pasar un clip de nuevo Para que se, se, se caigan de risa Y pues ya, este, vean Esto de la chica endemoniada Sí, les voy a hacer una reacción Pero ahora ya como Estilo estos tipos de Tailandia Así, con la camarita Para que vayamos viendo Eh, digamos que paso con paso Ya sé que tiene mucho tiempo Pero pues me hace ilusión Reaccionar este video Porque está, está chistoso Y después hacerles un video De, pues ya La entrevista a la niña De esto del Free Fire Igual y ya nadie le importa Pero pues déjenme aquí En los comentarios Estaría cool hacer ese tipo de video Y pues, este Ah, bueno, ahorita ya A ver qué, qué más Ah, bueno, ahorita hay un Creo que estos tailandeses No sé de dónde, de dónde carajo sean Pero pues sacan así como Un tipo de comercial mega extraño Ya sé que no tienen nada que ver Pero pues les estoy haciendo Un poquito de tiempo Para que se entretengan Vean, qué, qué, qué es esto ¿Qué es esto? Como un comercial de Tailandia O de la India O no sé Pero, ah, es como Estilo de Free Fire Ahorita van a ver por qué Son como, no sé No sé, como que tienen su escudito Aquí del Free Fire Y pues está Está suculental Esta chica No parece ni siquiera tailandesa Pero esto no tiene nada que ver Con el fucking video Ya lo sé Nada más les quería poner eso Y ya Ah, vean Esto es el pase élite De hecho hasta se los puse adelantado Porque los que hicieron Este fucking video Lo ponían a una lentitud Que me cagaba Ahí del aburrimiento Pero bueno Ya se los puse como a por tres La velocidad Aunque parezca que va muy lento Este video está adelantado A por tres Para que no se aburran Y vean Este es el traje Es como de estilo ninja Y pues Sí Parecen como trajes de Naruto ¿Qué pido? Tienen como una cinta Aquí en la frente Como estilo de Naruto Y aparte el peinado Como todo para atrás Como esos personajes Que eran los villanos de Naruto Se parecen a estos A esto que sacaron Y pues sí Es el traje de mujer Trae como Digamos unos pantalones ninjas Con una cuerda Al final Les voy a poner como imágenes Donde se vea Más detalle Porque acá se ve medio mal Pero pues sí Les digo Parece como una cinta Parece como el peinado De Kakashi Con cinta de Naruto Con no sé Está muy raro Y aparte vean Acá trae como Creo que la mochila Va a ser como esta casita Bueno esta es la caja La caja de muerte La patineta Creo que lo que vi Que van a agregar aquí Bueno Es la Esta La 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 P90 La P90 Creo que no tenía skin Hasta este Paz Elite Y pues Pues al menos ya no va a estar Ese color amarillo Horrible que tiene Y pues ya vean Está aquí como un tipo Un tipo Demonio Eh Pues sí Parece como un tipo Demonio Un tipo ninja Endemoniado Que de hecho Hay un video De eso De 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 Conspiraciones De tipo Free Fire Del demonio Y O sea Vi un video apenas Que trataba de eso De 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 Cosas subliminales En Free Fire Y pues también Estaría cool Hacer un video Reacción de eso Porque habla del Diablo Habla de Illuminatis Habla de Masonería De puras Cosas así Mega 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 Locas En Free Fire Que pues está Está chistoso Como reacciona Este tipo De videos Y Pues sí Vean Aquí hay más Imágenes Dice Ah bueno Es que tiene Los títulos De los cazadores No le hagan caso Aquí a los títulos Pero pues ahí Van viendo Cómo sería El jodido Fucking Pase Elite Del Free Fire Este juego De pobres Porque es de pobres Bueno no Ya Cayo Porque ahorita Me van a dejar Esto a dislike Pero niños O sea No sé No se No se enganchen O sea No se enganchen Si alguien dice eso Pues ya Aceptenlo Acepten lo que es de pobres Y pues ya Todos lo jugamos Este Alguna vez lo llegué Lo llegamos a jugar No se enganchen Porque pues eso Los hace ver más ratas O sea Si alguien les dice Oye tu juego es de De pobres Es de Es de ratas Pues dile No pues sí ya Soy una rata Bien hecha Y aparte Pues si la neta Estoy pobre La neta Es un juego de pobres Y pues ya No se enganchen Porque se ven Más ratas Y bueno Vean aquí Creo que este es el baile Es el baile Que van a dar Aquí Es como de estilo De estilo ninja Un murciélago Aquí de banner Que cojones Si el Vegas Me dejó de funcionar Pero por qué Bueno ya después De ese corte Tuve que hacer Un corte En el sonido Porque el Fucking Vegas Con el que trabajo Se petó Y esta sería La mochila Parecen como Dos espadas Como bueno Una tipo mochila Que donde pones Tus dos espadas Y había un personaje Naruto Para los que no sepan Que es eso Pues es una serie De anime Donde uno de los villanos Tenía de mochila O como tipo En la espalda Así como dos espadas Era uno de los villanos Pero pues este Pues sí Y este ya sería Como el traje de hombre Con una cara De demonio De las Tres de la mañana De no juegues A Free Fire O se te va a aparecer Este personaje Y pues ya Vean Esto es lo que sería A más detalle Cada personaje Les digo Este peinado De la mujer Parece como Del sensei O del maestro Ese tal Kakashi Y pues ahí parece Que tiene Una cinta De la aldea Sí O sea Se ve muy parecido Excepto los tatuajes Esos tatuajes Pues no sé Es como Como si Los hubieran puesto De la parte De los malos Pero pues Digo Este traje de hombre No me gusta mucho La máscara Muchos sí les gusta Como que Este tipo de máscaras Pero no A mí me gustaría Yo creo que más Combinarlo Como el traje de abajo Digamos que es Los pantalones Y la parte del pecho O de la chamarra O chaqueta O como le quieran decir Sí Ya con Con otra máscara O con otro tipo De casco O yo que sé Y pues esta sería La máscara Pues está bien Yo digo No está tan mal Creo que el siguiente Pase va a ser De vaqueros O de cowboy Va a estar más Más de la shit Más horrible Y pues ya Mierda Este conejo Me da miedo Cuando aparece Este Ni siquiera yo lo tengo Este video No es mío Pero pues ya amigos Dejen su like Y pues bye Adiós Chau Chau